¿Cómo quieres tú que te quiera cariñito? Si de tu amor no metas ni un poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada De mi amor, tú no quieres nada Y desde la Universidad de la Cumbia Grupo Maravilla de Robin Rebilla Cumbia ¿Cómo quieres tú que te quiera cariñito? Si de tu amor no metas ni un poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada De mi amor, tú no quieres nada ¿Cómo quieres tú que te quiera cariñito? Si de tu amor no metas ni un poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada De mi amor, tú no quieres nada Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existes tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existes tú Ro, 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 ro ¡Si la cumbia! ¡Si la cumbia! ¿Cómo quieres tú que te quiera cariñito? Si de tu amor no me des ni un poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada De mi amor tú no quieres nada ¿Cómo quieres tú que te quiera cariñito? Si de tu amor no me des ni un poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada De mi amor tú no quieres nada Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existes tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existes tú La mera cumbia Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existes tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existes tú Su, 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 su Uepa La mera cumbia La mera cumbia Cumbia Gracias.